Música En algún extraño tiempo Entre tu día en las caderas Tu manera tus caricias De esa forma tan feliz De una tiella que me haces feliz De una tiella que me haces feliz De una tiella que me haces feliz Te decía que sí quiere hacer De una vieja le había visto que arrebatas un beso Y el momento acá lo haces Y el momento acá lo haces Y el momento acá lo haces a ti y ahora responde y regalo y ahora te quiero que mis años te quiero de mis manos las caricias que te van a hacer sentir los inocentes por ti y regalo y el especial en todo el mundo y lo que les parece nunca tuyo nunca había encontrado a nadie que ese día se mete a ti que te vienes en todo el mundo y regalo 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 que se van a presentar lo que yo soy como hoy que revelar que se ha ido y mucho que desvanezca que no haya encontrado a nadie que se trata de que a mí que me quiera comer que me quiera que revelar lo que yo soy lo que yo soy lo que yo soy lo que yo soy